Este tema que por lo menos parece para la opinión pública una operación sospechosa la de esta compra que habría existido o no del Poder Ejecutivo a una vecina de San Nicolás en los terrenos del predio que se va a disponer para el autódromo y la Expo Agro. Así es Nora, vos planteabas la cuestión de una operación sospechosa. Nosotros, para deslindar un poco la cuestión de esos términos existe una denuncia por parte de una vecina que ha recibido llamados telefónicos salió en los medios de público conocimiento donde cierta persona le hablaba o la citaba al Consejo supuestamente, siempre hablamos en términos supuestos porque hay una investigación penal en curso la cual es la encargada, en este caso la Fiscalía Nº 4 de San Nicolás es la encargada de investigar el hecho. Existían supuestamente llamados para esta vecina que se tenía que presentar en el Consejo Deliberante por eso es que nosotros intervenimos, tenemos la obligación como funcionarios públicos, de hacer la presentación para que se investigue. Supuestamente era sobre lo que vos bien decías la obra del autódromo y la Expo Agro. Esta vecina manifestaba que se le había llamado reiteradas veces para concurrir al Consejo a firmar supuestos papeles por unos terrenos. Tomado conocimiento la presidencia del cuerpo, o sea, en este caso la presidenta del Consejo Deliberante, radica la presentación, o sea, la denuncia a formar en fiscalía y ahí toma intervención la fiscalía, en este caso vuelvo a repetir la UFI Nº 4, para investigar la procedencia, no solo de esos dichos, sino para también escuchar la versión, en este caso, de la vecina que había sido comunicada mediante teléfono en esta situación. A ver, hay una cuestión que hay que soslayar, que es en este caso una obra del Ejecutivo que se iba a realizar en cierto lugar y hay una denuncia puntual de una vecina. En el ámbito de la fiscalía, o sea, en la sede judicial, está para dirimirse esa cuestión. Nosotros lo que tenemos que hacer es pedir que se investigue y que se esclarezca un hecho. Tendrá razón la vecina, tendrá razón el Ejecutivo, eso a nosotros no nos interesa. Para eso está el Poder Judicial, que es el encargado de investigar y darnos una respuesta concreta en base a hechos fácticos y fundamentados que avalen la denuncia o bien la postura de la vecina. Pero finalmente, ¿el terreno se compró? Bueno, el terreno está adjudicado, o sea, lo que tenemos que resolver nosotros ahora es ver cómo fue esa compra, que es lo que nos interesa a nosotros. A ver, discutir una cuestión de si lo hizo así, lo hizo de otra manera, no nos interesa. Nosotros lo que queremos saber es cuáles fueron, porque no tengo acceso, aunque eso se evaluará el día de mañana cuando tengamos conocimiento de la declaración testimonial. Tengo entendido que fue citada a declarar por el fiscal y manifestó su versión de los hechos al, en este caso, instructor que le tomó la declaración. Una vez que nosotros tengamos eso, ahí vamos a saber a ciencia cierta si esos terrenos fueron y cómo fueron adjudicados, comprados, si fue mediante boletos, si fue mediante escritura. Distintos mecanismos que nosotros necesitamos tener en nuestro poder para poder decir, bueno, esto se hizo de una manera correcta, se hizo de una manera legal o bien se evitaron ciertas pautas necesarias para llevar a cabo la operación. Hay algo que también de alguna manera inquieta y te lo pregunto, porque bueno, tu profesión también te permite contestar este tema. Si el Ejecutivo Municipal compró estas tierras, ¿se puede hacer por la compra de estas tierras un depósito, como se decía en el banco francés? Es decir, ¿puede el Estado hacer una compra de un terreno y depositarlo en un banco privado? A ver, nosotros tenemos que seguir los pasos que indica el pliego de contratación para esta obra pública. O sea, nosotros lo que buscamos es justificar, de cierta forma, ya te digo, vos me hablas de un banco privado o de un banco público, yo tendría que estar en el caso y ver la documentación que existe o que existió para poder responderte eso. No te puedo decir que sí o que no, por una cuestión de que no sé cuáles son las condiciones de la contratación, llámese para cualquier tipo de obra pública y demás. Hay un pliego que se somete, pasa por el Consejo, se aprueba, una vez que vuelve al Consejo, el Ejecutivo lo ejecuta. Pero lo que necesitamos nosotros es fundamental, ver cuáles fueron las condiciones que se plantearon en su momento y si fueron las mismas al momento de llevarse a cabo la operación. Esa es la cuestión que tiene que dirimir la justicia. Nosotros con esa postura vamos a decir, como vos bien planteabas, no, esto se hizo bien o no, se hizo una maniobra oscura, distinta a la originaria por la cual se había planteado la cuestión y evadieron o se evadió ciertos pasos, requisitos fundamentales de la operación. Esa es una cuestión que tiene que evaluar la justicia en base a la respuesta que nos dé la justicia. Nosotros, como Consejo, como bloque, como concejales, como funcionarios, póngase el nombre que sea, tenemos la obligación de esclarecer para que el vecino de San Nicolás sepa cómo se llevó a cabo dicha operación o cómo se llevan a cabo cualquier tipo de contrataciones, realizaciones de obra pública, edilicia, eficacia y demás, cualquier cosa que sale del Ejecutivo, nosotros tenemos que explicar cómo se lleva a cabo, con qué fondos y si se rinden las cuentas de las operaciones realizadas. Bien, 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 muy interesante. Muy interesante porque, bueno, una de las cuestiones que también se plantearon, que yo estuve conversando con alguno de los concejales, es si se podía hacer un pedido judicial y después a lo mejor incorporarlo al expediente, un pedido formal al banco para que indique si el municipio o alguien ingresó en septiembre del 2015 un cheque o un depósito por eso. Y llama más la atención porque, bueno, el concejal Petroni dijo hace poco en una radio que eso se va a pagar, que se va a pagar durante muchos años con lo que quede de ganancia de la Expo Agro. Bueno, cosa que suena medio... Da lugar a interpretaciones que quizás son erradas, por eso hemos decidido charlarlo contigo. ¿Quién es el fiscal que interviene? Tengo entendido que en dicha investigación interviene la Fiscalía Nº 4 de San Nicolás y los fiscales de dicha fiscalía son el doctor Ariel Tempo y el doctor Jorge Lebrato. Bien, o sea que podemos ir también a preguntarle a ellos cuál es el estado de la causa, ¿eso se puede hacer? Claro, o sea, a ver, calculo yo que ellos tendrán su postura y no sé cómo manejarán el tema de las cuestiones de las entrevistas y demás, pero estimo que, como te comentaba, fuera del aire, para vos tener acceso a la causa penal, papel, tenés que estar presentado en la misma, circularon versiones de que se había filtrado de información y demás, cosa que estimo yo no es cierta por una cuestión de que para vos obtener copias de la causa tenés que tener la representación de algunos de los que intervienen en la causa, sino cualquier causa penal sería de público acceso cuando en algunas cuestiones se vinculan cuestiones muy íntimas y muy particulares donde se vería violado algún tipo de, no sé, estamento legal por llamarlo de alguna manera, siendo que cualquier persona puede tener acceso a la causa, sino que solamente las partes que intervienen o los abogados que lo representan, eso por un lado. Después, ahí ya no sabría qué decirte en cuanto a si ellos tienen la autorización, no sé cómo manejarán la parte de la publicación de los datos o cualquier dato que tengan que informar al periodismo en este caso. Sí, 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 no intentamos nosotros ser protagonistas de la historia, el tema es que acá hay algo muy importante de peso, es una operación que para la opinión pública aparece como sospechosa, es como muchas de las cuentas, nosotros hemos escuchado también participando de una sesión donde el concejal Oakin decía que no había explicaciones de algunos números y cuentas que no cerraban y que eso, bueno, era llamativo y que tampoco el Ejecutivo ni los concejales oficiales le habían acercado la información. Yo como vos, Cristiano, nosotros la herramienta que tenemos como concejales son los pedidos de informe, nosotros los realizamos con un montón de expedientes que tenemos en curso, que hemos presentado, que han presentado compañeros míos de bloque en años anteriores y hemos presentado nosotros, yo estoy desde este año en el ejercicio de la función y también cuando no obtenemos una respuesta, tenemos dos herramientas, una es el pedido de informe, o sea que se nos informe sobre cierto expediente en particular o sobre cierto grupo de expedientes que cual nosotros detallamos, o el pronto despacho, también lo pedimos, es la segunda herramienta. Y si no, ya nos queda habilitada la vía administrativa de la justicia, el contencioso administrativo para iniciar el reclamo y llegar a una respuesta. Son cuestiones que nosotros como concejales las tenemos que resolver de esa manera, por eso la idea que vos planteabas también de conocer cuál es el estado de la causa también sería bueno porque sería más información para esclarecer una cuestión que está en una nebulosa que por ahí el vecino de San Nicolás quiere saber, o sea, está interesado en saber en qué fue destinado su dinero y de qué manera va a ser utilizado. Bien, bien, muchas gracias. Vamos a seguir avanzando con este tema porque la gente merece respuestas, las solicita, nos pide que investiguemos y es la función nuestra, aunque se enojen algunos políticos que de alguna manera se preguntan por qué nosotros tenemos acceso antes a la información. A ver, cuando nos llega a nosotros la información es porque alguien preguntó, entonces a partir de ahí investigamos. A nosotros ni la justicia ni ningún político nos adelanta nada. Pero esto es importante que lo aclaremos, porque como nosotros no tenemos una... A ver, no tenemos una empresa que nos paga una pauta para que hablemos o callemos. Venimos acá, donde somos bien recibidos por la mayoría de ustedes. Y bueno, y después hacemos una interpretación como corresponde, pero uno a veces, lamentablemente, escucha por ahí ciertas críticas. Y yo digo, bueno, es hora de que nos demos cuenta que los políticos muchas veces se mandan macanas y resulta que después le echan la culpa al periodismo. Como si fuéramos nosotros los generadores de los errores de los políticos y no es así. Pero bueno, eso es otra cuestión.